Ángela Siempre me amarás Ángela Mi bien te acuerdas De aquella noche Cuando te besé Mi corazón Y mi alma entera Te entregué Y mi vida Te daré Ángela Ángela Nuestro amor Si puede triunfar Si me llegaras A querer Felices pudiéramos ser Felices pudiéramos ser Y si me amaras Te juro que Toda mi vida Te daré Pero quiero saber Si te voy a perder O si me vas a querer Ángela Mi cariño Mi cariño Ángela Ángela Nuestro amor Ángela 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 Gracias por ver el video.